Ya estamos de regreso, el análisis de los hechos continúa. En el ámbito de la cultura y en relación con los 100 años de la Revolución Mexicana, el musicólogo Checo Ratko Tichavsky ha desarrollado a lo largo de los últimos 15 años una investigación de la música mexicana de finales del siglo XIX y principios del XX, es decir, de la época de Porfirio Díaz. Tichavsky lanzó al mercado este año un disco con canciones inéditas hasta la fecha. La iniciativa del investigador, que no nació en México, esto hay que destacarlo, nos permite conocer una muestra de la música que se escuchaba hace 100 años, cuando el país estaba por cambiar para siempre debido al movimiento armado de la Revolución Mexicana, pero también debido a las nuevas ideas y al deseo de que la vida fuera distinta. La cultura es una manera de asomarnos a la realidad de otros tiempos. Es la rocola de Luis Manifacio. No todos conocemos o ubicamos en esa época a la música que se escuchaba en tiempos de Don Porfirio. Enterarnos es importante para conocer el estado de la cultura musical mexicana en las postrimerías de la Revolución. Durante mucho tiempo, mencionar a Porfirio Díaz en México significaba hablar de un dictador, una persona que hizo mucho mal al país, pero en realidad podemos decir que fue un estadista muy importante. Eso no le quita su fama de dictador, pero hizo muchas cosas importantes, industrializó al país, introdujo vías ferrocarrileras, que duran hasta nuestros días, palacios gubernamentales, municipales, caminos, entre muchas otras cosas más. Cuando Porfirio Díaz fue repudiado políticamente por la filosofía de la Revolución Mexicana, con el tiempo también desapareció o quedó en el olvido mucha música que se creaba en aquella época. Curiosamente es un musicólogo checo quien se dio a la tarea de investigar acerca de la música del tiempo del porfiriato, Radko Tsiachevsky, quien se sintió atraído porque afirma que la música de esa época tiene mucho en común con la música europea. Respecto a las polcas checas, resalta que aunque el ritmo es el mismo, el sentido de la polca mexicana es más pícaro, mucho más temperamental. Por ejemplo, la polca del estado de Durango parece un zapateado, un flamenco hecho polca. Las parejas a la hora de bailar se jalonean, parece una especie de lucha. Las polcas de Nuevo León son también muy zapateadas, pero muy erguidas, muy señoriales, muy diferentes de las relativamente tranquilas polcas checas. Respecto a los cambios tecnológicos en los primeros años del siglo XX, es de notar la invención del fonógrafo. Y con un país con sueños de imitar las modas europeas, las compañías de discos comenzaron a interesarse por grabar a artistas de México. Primero llegaron los franceses y su marca Sonofon. Tal vez por 1905. Instalaron un estudio de grabación en la Ciudad de México. Un año después llegaron los estadounidenses con su marca Columbia Records. Ambos ellos comenzaron a disputarse los artistas mexicanos. Sonofon fue a los escenarios de la zarzuela y grabó un cuplé que se llama La Gatita Blanca a la cantante de moda de apenas 15 años. De esa manera, María Conesa plasmaba su primera canción. Era tan joven, y ya era la fascinación de todos los capitalinos. Hasta don Porfirio acostumbraba ir a verla con su esposa, doña Carmelita Romero de Rubio. ¿Qué era lo que tenía esa joven que cautivaba a todos? El cronista Luis G. Urbina fue a verla, y escribió, Su figura no es garbosa, el semblante no es bello, la voz es desaliñada y desagradable, pero de todos lados chorrea malicia a esta mujer, tiene una desenvoltura pringada de sí mismo. Cuando llegó la revolución y Díaz se despidió de México en el buque Ipiranga, las compañías de discos también huyeron. María Conesa, en cambio, se quedó, y todos los revolucionarios llegaron a verla a la capital. Con ella bailó Madero, y posteriormente Zapata. En los teatros de revistas se representaban los hechos de la revolución, pero también se cantaban canciones, pues quedaba tiempo para todo. El músico Fernando Méndez Velázquez estrenó su canción Ojos Tapatíos. Ahora todo el mundo la recuerda por la interpretación de Jorge Negrete. Otra canción que nació en esas épocas, y todavía la escuchamos, es La Barca de Oro, del hidalguense Abundio Martínez, uno de los compositores más pobres de su tiempo. Pero la canción inspirada durante la revolución que más ha trascendido, además del tiempo, a las fronteras, es Estrellita, de Manuel M. Ponce. No toda la música de la revolución son los corridos. La música de la revolución, por lo visto, también tiene calidad y estilo. Todavía la escuchamos, pero desconocemos su tiempo en la historia. Para Análisis Político, Luis Manifacio. La música de la revolución, por lo visto, también tiene calidad y estilo. La música de la revolución, por lo visto, también tiene calidad y estilo. La música de la revolución, por lo visto, también tiene calidad y estilo. La música de la revolución, por lo visto, también tiene calidad y estilo. La música de la revolución, por lo visto, también tiene calidad y estilo. Gracias.